¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No la había cagado? Bueno, pero ¿Qué onda? El viva no se dejó quimpeando Que a Rugar no le molesta, de hecho, jugaba en el final Pero un arranque muy sólido de mar Olvídalo Un smash y casi los chataná Un tarse de los que ya llevaba ¿Qué? ¿Viste como se deslizó? ¿Qué? Ese neoplau es muy bueno, un tarse de arruga Bueno, para el grupo es simple que se decida Desde la puta, ¿Pero no te gusta? No, no, te tienen que quitar la puta, Mar Sí Sí, yo creo que Se enfrentaron en full Ya estoy ligando, ¿Viste? No estoy ligando ¡No estoy ligando! ¡Sí! 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 Tiene su KO Sí, ya Se lo gastó Ya a estas alturas no creo que Mar logre quitar tantas stocks ¿Sí? Puede ser Mar Sí, son demasiadas Es bueno Bastante bueno, pero también Mira ¿Quieres que regrese? Sí No, por nada Pensé que no iba a regresar No, pero no No, no No, no No, no No, no 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 Porque es como... Fogpite, ¿no? Ya, mira, ya quitó una. Ya quitó una, ¿eh? Yo, sí, no quitó una. Ah, ya ve el putazo de esos putos. ¡Oh! No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Pero, no, no! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Te puede quitar lo normal? Yo creo que sí. Si no, si va a estar muy detenido. Yo la verdad espero que no, ¿eh? ¡Uy! Pero no hay nada que hacer ahí. No. ¡No! 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 Solo... ¡No! ¿Y Mar ya ha entrado? Se enfrentaron en Fulsmik, estoy diciendo... ¿Y quién ganó? Pues sí, pero aguanta... Pero no lo mató 8-0 todas las veces. No, no se como que habrá quedado Exactamente no se muere ¡Le ganó a la pata de Ryu! ¡Wow! ¡Sato se pone bueno! Vamos a ver quién le ganó a este Ryu, señores A ver, ¿a quién van a mandar? ¿Seven o Beto? ¿Seven o Beto? ¿A quién le vas? Yo creo que Beto No sé ¡Híjole! Miren como se pone esto, muchachos Me ha revivido Marr Porque... No, Marr tiene ácidos Porque soy de U.T. Y me ha dado vida otra vez Porque ya estaba aguitada Claro que me estaba aguitada De mínimo ya se ve pareja Sí, pues claro Él va a ser Beto Ahora vamos a saber ¿Qué mundo saca? No creo que saque a ¿A Sheik? ¿A Sheik? ¿Qué Sheik? Ahí está Ah, y acá ponme un Ryu Todo guapo No está guapo ¿Cómo no? Mira esas ejotas Ah bueno, a Sato le gusta Ryu Pero... No, ahorita no Tú no nos mandas Ah, sí, nos gusta Y Marr se tira Se mata Y ahora sí empezamos, eh Empieza Todos quedando en manos de Beto Uno Y ahora sí ¡Venga Marr! Últimos jugadores de cada equipo Últimos jugadores, así es Una ventaja para... Dime Ligo para... Para High School Sí Y pienso que es considerable la ventaja Eso, qué duro ¡Qué duro! Se mata con todo 44, ya se da Ah, pero recordemos que Marr Su hermano es un Yoshin Y ya le rompió Pero no lo va a matar No, sólo... Sólo lo hizo mucho tarde Pero no va a Marr Levan dos escudos Que rompen Marr Sí Me he visto que puede hacer Para que... No se lo sigue Marr No, salto mucho Era un Shoto Ay Ay Y Marr necesita esta... Esta Stock para... Para ponerte... Para que se ponga más serio Todo este asunto Y eso, Frius Nada más voltean hacia un lado Y hacia el otro No se muere No se muere todavía No se muere todavía Híjole Nooo No se muere digo Deja de gritar Creo que le gritar Creo que le gritar Creo que le gritar ¿Ora todo eso? Más perdón Mis... No sé, millones de espectadores Ya se ve Pero estoy emocionadilla Ahí muy bien leído Bueno, no tengo que leer El reto le dio muy bien al trabajo Híjole Yo ya no quiero escuchar nada Ay como lo esquivo como ninja Y esto poquín se puso interesante Ahí casi leyéndole otra vez Ahí con 3 colazos Los 3 colazitos de Yoshi que ayudan a eliminar el... Ay no dejándolo, no dejándolo hacer nada Y ahí Ay que buena, cayendo muy bien, cayendo muy bien Y ahí man Usado también Ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Última shock Última shock de los dos equipos Y Yoshi no pudo sacar su huevito Y Yoshi Yoshi Y Yoshi ¿Ves que ves todo eso? Si, podría, podría, podría hacerlo Ya se puso intenso esto Ya está cocinado Ay Casi lo leía bien pero lo detemeó un poquito mal Y, ganó Ya está cocinado Y, ganó 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 No te hagas, no eras un T antes de esto y ahora que ganaron ahora si ya te ponen un T no se quien siga, no se quien lo voy a volar después ven, ven donde esta en el corazon de Cindy mira los SS con sus playeritas lo unico que les queda de este torneo bueno no, ese SS llevó el torneo ah claro claro, se lo llevó con la hoja bueno no, pero con la hoja no hubiéramos tenido chance el equipo UT hubiera estado muy difícil, muy complicado necesito hacerme top player para que UT pueda lograrlo para que UT te considere para que tengan una oportunidad si, a ver, a ver quien quien sigue ah, no te trajo mas alcohol sato o no eh? no te trajo mas alcohol no, necesito mas alcohol no te trajo mas alcohol no te trajo mas alcohol no te trajo mas alcohol la verdad la verdad a Mar le ha de doler la espalda de cargar a todo UT si porque precisamente eso fue lo que paso mira ya va a tomarse un shot para para relajarse estuvo buena que bueno si, al medio fueron 2 que no se me Ute es que Mar quitó 6 vidas mar? mar? no, Mar quitó 6 vidas no, Mar quitó 6 vidas a Beto y a a Beto y a a Pastrana Pastrana se los se los se los gacho como cachorros y no se quien va creo que un money match o algo así de Ramos contra Ramos Ramos 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 6 7 7 7 8 8 7 9 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 20 20 21 22 22 23 ¿Quién sacó a Amar? Leaf Leaf y no sé quién más Leaf y Pine, creo No, no sé quién Leafy Leafy, sí ¿Quién sacó a... a Amar? ¿Habrá sido Yashi? No, no sé Ay, Chon Ay, Chon Chon, no, tú lo mandaste a Lucero Tú lo sacaste a Lucero Fue Leafy, Chon Puro SC Puro SC Creo que entonces, SC jugó muy mal sus cartas No tienen a Leaf Por eso, pero tenían a Chon Debieron haberlo guardado para Amar Pues sí Y eso les hubiera evitado todo esto Y eso les hubiera evitado todo esto ¿Qué es todo esto? La derrota O sea, esta match por la sal Exactamente Mira, vieron Oh mira, también el Diddy podía Todos los que podían no jugaron No Jugó más sus counters Oh, ahí viene ¿Qué viene? UT contra extranjeros UT contra extranjeros? Extranjeros de Foraner Manzano Si viene Manzano Son más extranjeros Contra más extranjeros, no? Contra... no, él es de UT Ah, sí? Ah, es el recién pichado? Sí Es el frijol, no? El frijol El frijol La cara del frijol es cara de pichaje de futbol No, no Pueden Pueden entrar al revés Primero él No puedes cambiar los nombres y ya? No No No, por las cámaras Las cámaras Ah Bueno Fitch contra Olimar, me imagino No No Oye, ¿tú tienes mi control? El negro? Me dijo el gorro que tú lo tenías No esta por ahi Pero con 18 no? El Fijol contra... Contra la manzana ¿Frutas o semillas? ¿Qué prefieres? No lo se No es albur No es albur No No es albur ¿Por qué deberías escoger si los dos son ricos? Pues No sé No sé No sé ¿Y eso qué? Prefieres el frijol Ah, ya entendí LOL Es que estoy haciendo un ataque Sí Pero no es una semilla Es un... Terminal, no vale Es una semilla, claro que es una semilla No, lo dijiste todo mal ¿Qué? ¿Qué hacen los frijoles? Son semillas No, no son semillas Ah, no, no son semillas ¿Ves? ¿Por qué me confundo? Grano Los frijoles Los frijoles son algo Pero no son semillas No, no es que son los frijoles Nooo ¿Cuál es grano? Lofa, ve a la escuela Loba Es que es Es que tienen un nombre Pero no lo acuerdo Ah, oigan ¿Qué son los frijoles, güey? ¡No, manches! Sí, yo... Una leguminosa ¿Son leguminosas? Sí A ver Si tienes internet No No lo puedes hacer bien Son cosas importantes Frijón. Pues yo sé que son... ...pacelus vulgaris. Son semillas. Son semillas. Es que no. Sus semillas, pero no sus semillas. Pues creo que sí. Total, que los frijoles y las frutas están muy paredes. No, no quiero ver el cultivo. Bueno, ya. El punto es que tenemos... Un frijol. Frijolito. 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 Que el otro no. También. Te digo, uno 50 y otro 40 y te... ¿Cómo? ¿Por eso? ¿Por eso en el PR? Ah, sí, sí. Tu panzo el otro. Ay, mi espalda. Creo que es frijol. Yo ahí sí. Hay veces que me desconcerta un poco el sonido que escuchamos de otro lado. Legumbres. Supongo. Legumbres. Eso es bueno. Eso dijo Dano. Sí, es que Dano de seguro sí sabe. Pues tampoco, pero... Creo que tiene más idea que nosotros. Creo que tiene más idea que nosotros. Pues sigue, está muy cerrado esto. Sí. Porque con ese gordito lo puede matar muy rápido. Y mira que manzano OP, pero después de ver la pitch del Mugrelief. Ese 6-1 que le hizo al Ryu. Al Rui. Le leyó el roll. Le leyó las rodadas. Y nos mató. Y asesinó a la legumbre. Así es frijol. Pero entonces... ¿Otra vez está huyendo usted? Esta vez, de este lado. No. No, es al revés. No, ahí está extranjero, ahí dice. Por eso, por ver, ganó. ¿Qué más cuenta Soba? Suena bien. Ah, ¿los tacos? Sato ya está comiendo algo. ¿Qué más se supone que Burgo está con ellos? ¿No se ha ido a ninguna habitación desocupada? No lo sé. Eres un niño y tienes que cuidarlo. Pero uno que está ocupado aquí en el stream, no puede estar haciendo todo. ¿Esto tiene que tener comentario para siempre? ¿Esto tiene que tener comentario de verdad? Así como que de verdad no estamos haciendo esto. Jajajaja. Pero estamos hablando a los güey. Ya se agarramos. Ya se agarramos. Las pantallas también. Yo necesito mi bolsita. Que se está llevando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No hay que ir a la peña. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero hacerte un queso y se lo regresé a este bicho Quiero hacerte un adeno, ¿no? Cuidado ¡Gracias! 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 ¿Cuánto van? ¡Gracias! 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 ¿Dónde se cambia esta madre? 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1... 6, 2, 1, GO! 2, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 5, GO! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, el mío es el que sí sirve, güey. Ah, bueno. Ah, ya me escucho, güey. A ver, estaba hablando solo. No, pues sí, nadie me escuchó. Todas las palabras. Mala, pero... Mira, uff. Ahí vemos un downer. No vemos bastante pareja, al ser todo. Digo, supongo que yo iré después de este macho, ¿no? Por ser BB Club. No, sí. Le estamos guardando para... ¿Yashi? ¿Yashi? Para Yashi, Yashi. Pero entonces, ¿quién iría aquí, güey? Podría ir a Bowser. No creo que iría tan bien. Ah, lo que me dijo Yashi es que se le dificulta mucho Bowser. Entonces, probablemente se le dificulta mucho a Bowser. ¿También los Diddy, güey? ¿También los Diddy? Por la información que hemos obtenido, Diddy, también se le dificulta. Mira, terminamos fe en que... En que Peter va a sacar un chingasito. Va a... Venga, Peter. No es una decepción. Digo, se ve bien la pelea. Un poco dominada por Peter. Acordemos que aquí el principal problema es... Leite. Yo no me confiré tampoco de Yashi, ¿eh? Bah, yo no, ni yo. Sí, Yashi, un night muy bueno, el mejor de Mickey Kong. Sin... MED. Sí, sí, sí. Quedó en top 32 en el Smash Rack. Y aquí lo tenemos. También recordemos que en este win, Lee quedó 3-2 con Lee. Muy buen resultado. Bueno, aquí en este momento, un off-match podría ya... Temar las dos. Buenas, Peter. Buenas, Peter. Bueno, chicos. Ay, yo creo que... ¿Qué te gusta? Estamos transmitiendo en Facebook. A ver si... No, en verdad no tengo ni puta idea, amigo. No sé, es la primera vez que... No sé si, pero... Yo en mi Facebook es la primera vez que estoy transmitiendo. Yo nunca había hablado aquí. Yo sí había hablado muchas veces, pero... No sé si, pero... A ver, ya nadie ve los videos de YouTube. ¿Puede ser en Facebook? Sí, pero son las... Son 2 y 7 de la mañana. No, creo que haya algo para mí. Yo creo que estoy transmitiendo en ese momento, pero tal vez... O sea, a ver, quiero ver la final de aquí. Estranjeros contra UT, que están de Toluca, donde vean. No, no hemos cambiado las stocks, amigo. Ay, sí, cierto. Vamos, 10... 8. Venga, ahí está. Mira esa animación, poca. Ya, una... 10. 10. Ponle 10 y 7. Sí. Sí. Porque ya para aquí. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Vamos a ver. Perfecto. Ha estado... Haciendo ese macho muy bien. Winter me ha sacado... Sí, es que recordemos que tenemos a Pineda en Teretor, entonces... El Cloud se lo sabe de pies a cabeza. No todo se va a niñuar, pero... Conociendo al macho puede sacar... Mira, para ser sincero, no me acuerdo cómo acabó el macho contra el Capi. Ah, ni yo. Ah, de un Fer, güey. ¿De un Fer? De un Fer, sí. De una garrerita. Bueno, está bien. Un Fer. No sé mi idea. A ver, pásame aquí. Listo. Pues ya, chingos. También recordemos que me estoy orinando. Pues probablemente vaya a orinar después de un teman. Bueno, yo aquí me necesaré compañía. La verdad es que... Eso está demasiado triste y... No, que digo... Es la final porque... Solo le queda a Yashi clean, ¿verdad? Claro. No, entonces yo voy a tener que ir con Yashi. Oye, tú vas con Yashi, güey. Dependiendo ahorita a quién meta. No, mames. No, güey. Es que también le va mal a Ryo. ¿A qué? No, mames. ¿Qué pido, güey? ¿Por qué? ¿Optro, güey? Al huevo. Bueno, también funcionó. Venga. Venga, ya tenemos la ventaja. Tenemos la ventaja ahí de... Cuatro stocks, güey. Muy buena ventaja, pero recordemos que el otro team tiene a Clay y a Yashi. By Yashi. No, a ver. ¿Falta quién falta? Falta él. Falto yo. Y falta yo. ¿Faltas tú? Son nueve, diez, diez. Tenemos que ganar, amigo. Sí, tenemos que ganar. Parece que la recompensa... La ganancia está buena. No podemos perder. Entonces, sigue aquí Yashi. Vamos a cambiar. Espero que me alcance de tocar para jugar contra... Contra Clay. La de hace rato estuvo ofensurada. Me dijeron buen Rik que acabó con mi historia. ¿Ya se cambió? Ah, güey, ya se cambió. Sí, güey. Ya estaba, ¿no? Ah, no. Sí, ya. Pero, güey. A ver. Voy a ir a mía rapidín. Porque si no... Si termina rápido el stock ya. Sí, voy a temer. Sí, güey. Corre. Muy bien, Peter. Sigue, sigue. Buenísima. Te rifaste bien, chico. Sí, estaba solo y pues aprovechamos. Ah, excelente. Muy bien. Muy bien, pues. Creo que estuve hablando media hora. A mí me ha pasado como en dos torneos, Kastia. Ve los videos y nada. Ay, se decidieron por Klen, güey. Se deciden por Klen. Esto es super. Bueno, es que va a tirar un Ryu, obviamente. Ya le estamos agarrando al pedo ya. Sí, vi cómo te lo estabas abroceando. Fue intenso. Un match bastante intenso. Ahora tenemos a Cecil con su Mewtwo. Mewtwo con su técnica de tridedo. Destructora de Orto. Veamos cómo define esto, Klen. Oye, ¿no te puedo escuchar yo por el micrófono? No, no lo hemos configurado aún. ¡Sangre! Esto ya, ¿qué pedo? ¿Por qué? Hace 20 minutos y están super high. Ahorita está un poco más tranquilo. Las retas regadas por todo el venue. Pero aquí tenemos la acción. Esto es neutraler. Uy, qué buen. Para romper el combo. Valiendo de madres todas las técnicas de Mewtwo. Y ya está en Kill% Mewtwo. Ya, ya. Un error. Y ya. Yo creo que Klen va a estar buscando ya esa opción. Sí, ya está en Kill% Mewtwo. Sí, ya. Debe ser. Debe poder muy seguro, Peter. Si quiere quitar un stop por lo menos. Cuidado para ahí salirse de la fusión de Edgar. ¡Uy! Un buen back there conectando. Tiene 39. Peter buscando tal vez de neutral. De neutral era algo. Pero está difícil porque puede caer en el codito. Sí, claro, sí. Bueno chicos, ahí acabó la story de Peter. Y creo que ahora es seguro de ir a la recta. Éxito, Mar. Muy bien, comienzan los juegos. Parece que esto va a ser poder contra poder. Tenemos Ryo contra Ryo. Vamos a donde se quieren ir. Se quieren jugar el todo por el todo. El stage de Street Fighter tal vez. Parece que sí. Sí, sí es legal, claro. Excelente. Llévalo donde tú quieras. Y que comience la sangre. Esto lo tenemos 9 a 6. Tenemos una ventaja de 3 stocks de parte de la cruz de UT. La UT que es un grupo casi recién formado aquí en Querétaro. Anteriormente conocido como TMX. Bueno, vamos viendo los resultados de los entrenamientos. Jugando de 2x2. Jugadores. Muy buenos jugadores de todo el país. Cuidado aquí. Faltando el respeto. Buscando el spike. Uy, para más placer. Downer. A show you que. Mal parece que está inquirado. Después de estar castellando un rato aquí en el stream. Los coditos. Drain no se queda atrás. También lo puede hacer. Buscando la oportunidad. Interesante. Marciato al Sumaki. Pero no. Se fue a su ruta. A Duken. La Sumaki para regresar. Haciendo un poco. Clean aprovechando el jogging. Vamos conectando con este vaker. Muy buena conversión. Mar. No se queda atrás. Uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dr. García? Se lo está llevando al otro lado del stage. Lo tenemos nuevamente. Otra vez. De calma, de tensión. A la merga. Sin miedo al éxito. Llega y le mete un show you que. Esto se está poniendo muy, muy parejo. Tenemos 8 a 5. Clean buscando más daño. Uy. Los domina con un balón. Sin embargo, no fue suficiente para acabar con el Spongy Clean. Bucker. Excelente la cobertura de Mar. Uy. De hecho, no termina en nada. Solo presión en el Edge. A Duken. Nuevamente. Apareció el Smash. Está muy interesante ahí. Este mix of en el Edge. Mane regresa sin miedo al éxito. Al Kass. ¿Cuánto vamos? 8 a 5. 8 a 5. Los Rios se han quitado un stop cada uno. Está muy, muy parejo. Mar tiene la ventaja. Sin embargo, jugamos con todo respeto. Buscando el error. Aproximarse adecuadamente. Sabe que cualquier error suyo también podría costar el stop. Excelente backer. SBI. Esto parece puras bolas de energía. Choryuken. Codito. Se va. Excelente. Excelentes valores morales de Mar. Actualizamos el score como no. Tenemos una ventaja de 4 scores en este momento. Choryuken, amigo. En no sé qué pinche frame. Menos cero. Dice no. A huevo ya tengo un ching. A romper el juego al cabo que ya nada más le quedan dos meses. A romper el puto huevo. A romper la escena mexicana. Pero si no es relevante en la escena. Claro, todo lo que estamos diciendo vale pa' pura madre. Saludos a Lenny. Saludos a Claudio. Que les esté yendo muy bien por allá. Recordemos que los dos aquí ya están muertísimos. Claro que sí. Kill per sen en cualquier momento. Cualquier choryuken. Es choryuken. Con mucho respeto. Acercándose Mar. Dice el juego ya es mío. Uy. 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 A la B. Excelente. Con esto se acaba. Ganando por. Se acaba la vida de Klein. Increíble. Güey. Déjame coche este mío. Va, va, va. Y viene Yashi. Yashi probablemente va a venir con su Ike. Este Ike que lo estuvimos viendo durante el torneo. Bastante sólido. Con muy buenos resultados en el pasado Smash Factor. Ya con los tragos encima. Vea, esperemos que esto no afecte su desempeño. Y bueno, eligiendo escenario. Y comenzamos. Comenzamos con los suicidios. Ya medio pochea este mail. Excelente. Ya. Ojalá ya no me toque jugar. Porque ando en malas. Mane ya se chunas. Ya se chunas. Cubas dice yo ya. Ya quiero descansar un rato. Así que ya. Ya Mar acaba el trabajo por favor. Interesante. El Edge. Dominando el Edge. Buscando ahí el Downer. Lo que le acabo de explicar es que Ike es un personaje. Que justamente el primer copo de Downrabajo. Y que es vulnerable en su vida. Solamente cuando está. Está bien. Excelente. Esperemos que estos tips funcionen. Uy. Sin miedo al éxito. Lo hunde. Sin piedad. Ya no voy a jugar. Mane. Mane dice sus amigos. Yo quería jugar. Está valiendo para jugar. Está valiendo para jugar. Pero no sé por ahí. Quién me dijo que se fue el match. No sé por ahí. No sé por ahí. No sé por ahí. Pero no sé por ahí. Pues quién sabe. Pero va a ser. Pero Yashi lo hace ver. Que fuera. Sí. Vaya que sí. Después también de ver sus resultados en Smash Factor. True combo. True combo. Con Kretano con esto. 7 a 2. Yashi diciendo. Poniendo su granito de arena. Un stock. No te vas a ir. Para ser un fan. No te vas a ir. No te vas a ir. Para más placer. Más a Dukens. Si no te acercas. Ahí te vas más. Ahí te vas más. Y ese Ake buscando la oportunidad. Cuidado ahí en el edge. Veamos que te va a hacer Ryu. Ya si quiere ir. Y quiere ir a charretas. Y en el spike. No lo concreta. Tratando de interceptar el recovery de Ike. Bien como lo decía Mane. Pasando a aprovechar esos frames de vulnerabilidad. Un poco de silencio. Tiendo la tensión. Y recordemos que los dos ya están bien muertos. Cuidado aquí. Leyendo tu frame. A la vera. Creo que ya voy yo. Chale. No se va a ir. Mar se retira con todos los honores. Después de haber logrado la hazaña. Ahí me salió un poco al final. Creo que la verdad ya quedaba un poco el mismo. Pero. Estuvo bastante bien. Vaya que hiciste tu trabajo. Un poquito más. Estuvo excelente. Jugándole muy bien. Concretando muy bien los stocks. A Shorriuken. Excelente. Ya nada más esperar a que Mane termine el trabajo. Y no quería jugar decía. Pues aquí lo tenemos. Tenemos esta Changa Wanga contra Aik. Empiezan los suicidios. Uno. El Changa aplaudiendo el inicio del match. Tenemos una ventaja de 6 a 2 en stocks. De parte de UT. Contra la Cruz de los Extranjeros. La invasión extranjera a este weekly número 90 de LCA Querétaro. De verdad que este Yashu. ¿Quién es Yashu? Eh, Yashi. Yashi, Yashi. Y muy bueno. Muy, muy bueno. Solo esperamos que no nos den la vuelta. Jajaja. Sí. Que vean un poco deprimentes. Digo, la última vez que vi Arian tomar muchos stocks fue a Leaf. Aquella corta visita del equipo de Puebla. Estuvo como una masacre. Pero parece que este no es el caso. Está muy parejo. A pesar de que Arian tiene esta ventaja por ventaja. Manny se está adaptando a este estilo de juego. Él también usa Aik. Conoce sus mañas. Todos. Uy, si me va a decir todo la Manny. Casi conecta a este lado. Sí, estuvo a nada de clavarse Aik. Y si no funciona un Spike. Seguramente voy a poner el segundo. El objetivo de esta vida yo creo que ya es bajarle aquí el presente. Sí. Aunque no lo llegue a matar. Que en la siguiente ya. Lo deje cocinado. Sí, claro. Y ya esté listo para morir. Tiene tres vidas. Tiene que darle dos. Tres vidas todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Una hora treinta. Vaya que sí. Ya toma la primera stock. Yashi toma el stock. Pero ya vemos a Manny entrando más. Tratando más opciones. Usando la banana. Los grabs. Excelente estos follow ups. Cada vez se acerca más el Kipersen. Ya es acosando cada vez más a este Aik. Uy. Se regala ahí con este bash attack. Ya estoy yo, Manny. Ya dice el equipo de U.T. Ya es nuestro. Ya queremos cobrar. Ya nos queremos ir. Quieren ir a retar. Quieren más chelas. Quieren todo. Sí, queremos más chelas. Uy. Uy. Yashi casi toma el stock. Yashi. Muy cerca. 150 de daño. Yashi aguantando. Tratando de hacer la hazaña. Excelente. Esto solo ups de Aik. Ese bunker peligrosísimo. Se toma la primera stock. Ya. Solo queda una. Está en un buen porcentaje. Realmente. No lo pueden matar. Capaz. Es por ahora. Con un grab. Con un grab. Uy. Vaya. Un buen grab. No lo sé. Parece que si le pega ahí uno. Pero Aik podría tomar la vida del simio. Pero. Bueno. Bueno. Tenemos un stock. Tenemos cinco. Si Mane no lo logra. Todavía tendría otros tres stocks de alguien más. Pero. No. El changos está adaptando. Buscando el e-chat. Y si ya. Queremos esto. Guaduco stock. Guaduco stock de parte de Utec. Extrajeros. Agarrándose con las uñas. La calma güey. Que se desprende. Que le entre la presión. Que sienta la presión. Que sienta. Que la sienta entera. Todita. Parece que. Como en los penales. Tú ya metiste el tuyo. Nada más esperar. Ya tienes. Ya de ganar. Ya. La desesperación. Que el otro la falle efectivamente. Uy. Ahí. Uy. Cuidado ahí. Ya están muy muy parados. 100 cada uno. Ya. Ya le ha ganado el fuego. 100 cada uno de daño. Mane se está adaptando. Muy bien. No. Ya. Ya tenemos. Uy. Para más placer. Para más placer. Busquemos al Spike. Oh. Quedó muy lejos de conectarlo. Sin embargo. Sigue buscando algo interesante. Cuidado ahí. Uy. Ya toma la 100 stock. Pero ya está en un kill por ser bastante decente. Tal vez no llegue a matar. Ah. Bueno. No. Puede que sí. Yo creo que ya va a ir por una opción segura. Hace rato se estaba animando para el Spike. Pero ya. Ya va a empezar a campear un poquito. Más neutral. Muy seguro. Ya. Uy. Down smash. Popoy, Popoy. Ya se cerca. 138 a 0. Será. Se irá en blanco. Se irá perfect este chango. Viene, viene. Uy. Casi. Se va perfect. Se va perfect. Ya fue perfect. Excelente. Uy. Me extasié. Uy. Ya vamos. No es tanto. Oh. Sí. Por fin gané algo. Alamar. Ve a celebrar con Ute. Muchas felicidades chicos. Tomando. Dando la mano al contrincante. Muy bien. Que no se pierdan los valores. Excelente equipo. Esto estuvo muy bien. Muy bien. Esta changa guanga. Una diferencia de 4. Stocks a 0. Increíble. Y bueno. Marce. Marce trajo. Marce trajo la camioneta mariachera. Subió a todo Ute. Vámonos. Excelente. Van a echarse unas retas. Muy bien. Bienvenidos aquí. Échense las retas. Y se canta los money matches señores. Que vengan. Vine agarrando. Más en cumbia con estos. Sky ya tiene la mesa llena. Tenemos al tocayo del otro lado. Haciendo.